Bueno, ¿a dónde llegamos? Llegamos a la Venice Beach de Los Ángeles, ¿no? Maravilloso. Venice Beach, un lugar que amamos en Los Ángeles. Sí, porque está lleno de machos espectaculares y bronceos. ¿Y qué vamos a mostrarle a la gente? Ahora le vamos a mostrar los culos que se venden. Hay unos culos, esto es para los señores que les gustan los culos femeninos. A las señoras y señoras también. Además, yo tengo amigas que les gustan los culos femeninos también. Cuatro cosas hermosas. Este mirador. Mira, acá estamos en un culo California. 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 Después tenemos este que es muy conocido, no sé ustedes sabrán quién es. Yo no digo nada. El culo de Trump. Ustedes de este Trump, ¿sí? Lo que quieran. Después tenemos el culo de la Venice también. Acá, ¿ven? Vamos. ¿Ven? Otro culo de la Venice. Y acá tenemos el culo. Y ahora vamos a ver mi novio. Dale que se termina. Mi novio, mire, mire. Mirá, mirá, mirá. ¡Papá! ¡Qué lobo! Mi amor, mirá, mirá, mirá. Y tiene cara de pescado. Y si, tu novio tenía que ser un pescado. ¡Chau! ¡La cara de Walter! ¡Chau!